Ya, ok. Les comentaba que ya la semana pasada habíamos visto aspectos respecto a cómo me integro al índice de verificadores de la SUNAT. Y de esa manera, los verificadores, en cuanto a sus funciones, en cuanto a poder acceder al registro, no hay un término de postulación, sino es un trámite meramente administrativo. No hay un término en la cual yo tenga que dar un examen o tenga que prestar un currículo o tenga que tener un cierto grado de experiencia. No lo dice la normativa específicamente. No, no hay, digamos, un límite, una valla en la cual para yo llegar a ser un verificador común tenga que tener previamente para poder inscribirme al índice de verificadores. También indicamos un poco ya el alcance de lo que vamos a tener más adelante cuando vamos a desarrollar los aspectos del verificador catastral. Y por ahí era un poco la pregunta de lo que significaba ser verificador catastral en el momento. Para hacer o llegar a ser verificador catastral, debo dar mis primeros pasos como verificador común. Y que de cierta manera vamos a ir conociendo las funciones que desarrolla el verificador catastral más adelante. Y la diferencia también en cuanto a los términos del acceso para ser verificador catastral. Entonces, habíamos visto también lo que respecta a la ley 27.157 con los términos de regularización. Porque así empezó el profesional verificador común y empezó con los profesionales, arquitectos, ingenieros civiles dentro de la ley 27.157, quienes son los encargados hasta el día de hoy. Ya porque no se ha agregado algún otro profesional, digamos, en el aspecto solamente de la regularización de edificaciones informales. Entonces, el desarrollo de estos expedientes técnicos de declaratoria y fábrica de las edificaciones informales en el registro. Entonces, de esa manera, conforme ha ido avanzando el tiempo, se han ido ampliando las directivas, se han ido agregando nuevas normativas. Entonces, ya los profesionales han ido también incorporándose, como son, por ejemplo, en el rubro de las ingenierías, el ingeniero agrícola, el ingeniero agrónomo, el ingeniero geógrafo, el ingeniero forestal, etc. Entonces, profesionales que en su momento ya se han ido acreditando como verificadores comunes, pero que también tienden a desarrollar funciones dentro del ámbito de lo que significan los predios urbanos y también los predios rurales. Entonces, ya teníamos el alcance de cómo los profesionales verificadores realizan estos procedimientos de regularización de fábrica. Y lo habíamos visto mediante un pequeño recorrido en el Google Maps, en una edificación, y que por ahí veíamos aspectos de las cuales siempre los verificadores, sobre todo en estos tiempos, encontramos. Bueno, cuando nos preguntan qué es lo que voy a declarar, se puede declarar, no es posible declarar esta edificación, por qué razones, porque de repente todavía no está escrito, todavía no tiene una partida registral. De repente hay que realizar una inmatriculación previamente, de repente hay que hacer una prescripción adquisitiva, y que esos términos de inmatriculación, prescripción, son actos registrales que necesariamente también lo desarrolla un verificador de registros públicos. Entonces, abocándonos a los hechos de que el verificador común, dentro de sus funciones, comienza o empieza a desarrollar las declaraciones de fábrica, la ley 27.157 ha sido ampliada, lo habíamos mencionado, y ha sido ampliada con el fin de poder dar esa facilidad a los usuarios que siguen construyendo de manera empírica, de manera informal, de manera en la cual no se respetan los parámetros urbanísticos. Hay varios aspectos, factores, que en algún momento les mencioné, o también me dieron su opinión a través del chat, por qué se sigue construyendo de manera informal, por qué no es posible obtener una licencia de construcción, y me indicaron diferentes opiniones. Y que el Estado se ha volcado a premiar, o a seguir premiando, se podría decir, a estos ciudadanos, a estos pobladores que todavía continúan realizando sus edificaciones de manera informal. Por eso amplió la ley, para la regularización de edificaciones, hasta el 31 de diciembre del año 2016. Mediante el artículo 3, parte de la ley 3830, para que puedan realizar la declaratoria de fábrica, en vía de regularización, con edificaciones que no tengan licencia de construcción, no tengan conformidad de obra, o que no cuenten con declaratoria de fábrica, independización, o reglamento interno. Entonces, bajo esos términos, se está por ahí comentando, que posiblemente esta ley vuelva a ampliarse, o sea, tenga una segunda ampliación. Más probable, de repente, hasta el 31 de diciembre del año 2020 o 2021. Todavía está, digamos, en tratamiento. Vamos a ver qué puede pasar. Pero ahí está presente las funciones del verificador común. ¿Ok? Entonces, situaciones en las cuales el verificador común va a desarrollar el expediente para la regularización, y en la cual la municipalidad ya no interviene en lo absoluto. Entonces, para eso vamos a ver los requisitos que establece Registros Públicos en cuanto a la regularización de edificaciones. Como ven, ahí en la fotografía, ¿no? Un ciudadano, o puede ser el mismo verificador, viendo los aspectos de la regularización, o materia de la ampliación de regularización. Y también vemos la fotografía de una vista de diferentes viviendas en una urbanización, y en la cual ustedes van a estar sujetos a desarrollar ese tipo de expedientes. Edificaciones de las cuales ustedes van a tener que ingresar, como les había indicado, a realizar las mediciones, a realizar las constataciones, a realizar las observaciones necesarias, de acuerdo a lo que establece los parámetros urbanísticos, que de repente lo determina la municipalidad, y si no lo determina la municipalidad, pues lo puede determinar el mismo verificador. Entonces, situaciones en las cuales diversas edificaciones puedan tener más, menos medida, diferentes áreas, de repente compraron una porción de lote, o lote de terreno colindante, nunca acumularon, etc. Situaciones que van a encontrar y de las cuales ustedes tienen que detectar. Entonces, ahora se habla de un diagnóstico. Hay que diagnosticar antes de poder desarrollar un proceso de regularización de edificaciones. Ya que, no solamente, como por ahí dicen, bueno, declaración de fábrica es lo más fácil que hay, ¿no? Cuando ustedes ya se vuelvan expertos, de repente, tengan que visualizar, diagnosticar todos los efectos que tiene una propiedad. Y que muchas veces van a tener consideraciones en las cuales haya modificaciones. De repente tengan que realizar una rectificación de área, libros y medidas filmétricas en la vía notarial, que es un acto registral. De repente tengan que prescribir 20 metros cuadrados más para poder acumularlo al terreno y así poder declarar la fábrica. También es un acto registral. Entonces, todos esos términos están sujetos también a lo que les había comentado sobre la directiva 004-2020, SUNAR. Y que es una de las directivas de las cuales los profesionales del área de catastro siempre están mencionando en sus informes técnicos. Los mencionan en los certificados de búsqueda catastral, los mencionan en los diferentes actos registrales de la SUNAR, que ingresan los verificadores, los usuarios, las instituciones, etc. Y siempre están enmarcando observaciones respecto a los requisitos generales, los requisitos específicos que menciona la directiva. Entonces, vamos a ver la directiva ya en el momento para poder establecer de qué manera se desarrollan estos aspectos técnicos de las cuales ustedes van a tener que desarrollar. En lo que respecta a la regularización de edificaciones, como el Estado ha ampliado esta regularización hasta el 31 de diciembre del 2016, no solamente lo amplía de manera escrita, si nada más dice que lo ampliamos y ya todos están dentro del grupo de usuarios en las cuales pueden regularizar su certificación. Entonces, también se da en la ley 3830, hay una primera disposición en la cual se prohíben procedimientos de regularización en esta situación. Lo dice y enmarca la ley 3830. Dice, para las edificaciones que han sido levantadas en zonas arqueológicas, en zonas de protección ecológica, zonas de riesgo para la solo integridad física, en riberas de ríos, lagos, mares, así como edificaciones en las que resulta evidente la contravención a los elementos básicos de seguridad, lo cual ponga en riesgo la vida humana. Todo este párrafo enmarca la primera disposición, de las cuales ustedes van a tener que acreditarlo bajo una declaración jurada, tanto por el arquitecto o el ingeniero civil, que está a cargo del término del expediente de regularización. Entonces, ustedes como profesionales, cuando ya empiecen a desarrollar sus funciones y empiecen con los trámites de regularización de edificaciones, van a tener que colocar una declaración jurada en la cual la edificación que ustedes están regularizando para inscripción en SUNAR no se encuentra bajo estos términos. Es decir, la edificación, si ustedes están regularizando, no se encuentra sobre una zona arqueológica, no se encuentra sobre una zona de protección ecológica, tampoco se encuentra en riesgo, miren, para la salud e integridad física, ustedes tienen que analizar, tienen que inspeccionar, tienen que verificar que no esté junto a una ribera de río, un lago, así como edificaciones que pueda poner en riesgo la vida humana. Entonces, todas estas situaciones implican que ya el arquitecto ingeniero no solamente es que desarrolle los planos, dice, bueno, de repente está por caer la vivienda y ustedes aún así lo declaran. Entonces, van a firmar una declaración jurada en ese aspecto. La pregunta de Silvia. Buenas noches. Silvia levantó la mano. Sí, buenas noches. Respecto a este punto, ¿se puede regularizar edificaciones monumentales? Porque ahí no indica la parte de monumentos. Claro, no lo menciona exactamente. Solamente estamos viendo para edificaciones, en este caso de viviendas. Pero sí se puede realizar para monumentos, en la cual ya interviene un verificador de la DOC. Que lo vamos a ver más adelante. Ok, no hay problema. Gracias. Ok, bien. Claro, lo menciona de esa manera. Si dices zona arqueológica, entonces quiere decir que encuentres un patrimonio o forma parte de un patrimonio histórico, no se puede regularizar. Sí. Entonces, hay términos en las cuales evidentemente esta disposición que marca la ley 3830 son para edificaciones netamente de viviendas. Pero hay zonas de las cuales también vamos a ver plataformas como son el Geoyacta, vamos a ver la plataforma del SICAR, vamos a ver la plataforma del SIGDA. Y ahí nos vamos a dar cuenta un poco los aspectos en cuanto a las zonas arqueológicas. Ok, bien. Entonces, antes de que se determine si ya se disponga la ley 3830, los expedientes de regularización siempre se presentaban estos requisitos. Como por ejemplo, tenemos ahí el formulario registral, el certificado de parámetros, el informe de autorificación, el plano de localización y los planos de arquitectura. ¿No? Bastante limitado, ¿No? En cuanto a la presentación de estos expedientes técnicos para la regularización. Eso era en la ley 27157 antes de la ampliación ley 3830. El formulario registral, formulario que también lo vamos a ver y lo vamos a estudiar, es una distribución, es un documento de distribución gratuita que otorga su NAR. Algunos ya están digitalizados en Word, ¿No? Y siempre se está alcanzando a los participantes. Si me lo dan de manera gratuita tendría que llenarlo al apicero y si lo tengo en digital fácilmente lo puedo digitalizar en una computadora. El certificado de parámetros urbanísticos era uno de los certificados que emite en la municipalidad para los efectos de conocer la normatividad urbanística que corresponde a la edificación. Y es que en base a este certificado originó, se podría decir así, y lo vamos a leer cuando veamos las cargas técnicas, originó bastante incertidumbre al momento de la lectura de los verificadores que inscribían regularizaciones de edificaciones informales. Y originaban, lógicamente, los llamados cargas técnicas registrales. Que en su momento también lo vamos a ver. Porque se producían muchas de las inscripciones en cuanto a las cargas técnicas registrales. El informe técnico de edificación, un informe prácticamente realizado por el verificador común. Un documento bastante importante porque es a partir de ahí que el registrador revisa si existe o no transgresiones a los parámetros urbanísticos sobre la edificación. Lo tiene que declarar. Ustedes en el momento lo van a tener que declarar. Existe o no transgresiones a los parámetros urbanísticos y si existe pues estas observaciones que pueda dar el verificador o estas transgresiones se van a convertir en cargas técnicas registrales. y las cargas técnicas registrales pues no ayudan digamos en una inscripción. Entonces es adaptarle algo es como una bomba de tiempo de repente que está ahí y no va a dejar de repente al usuario realizar ciertos trámites o de repente futuras ventas o construcciones o ampliaciones mientras tenga cargas técnicas ¿ok? que también lo vamos a ver. El plano de ubicación localización necesariamente como documento técnico para todo acto registral hoy en día sabemos plano de ubicación plano de localización plano perimétrico y que tengan que estar sujetos a todos los términos técnicos que lo vamos a ver en la directiva. Los planos de arquitectura que es prácticamente el desarrollo de lo que concierne a la medición de la edificación en su totalidad. ¿Ok? Entonces en las cuales yo les comentaba en la primera diapositiva la semana pasada respecto a lo que significa tener que ingresar pues a todas las edificaciones referentes a lo que significa hacer el levantamiento y que muchas veces no concierne los aspectos de estructuración. No hay aquí no dice plano de estructura no dice plano de ingeniería sanitaria ingeniería eléctrica o electromecánica o sea no lo dice. Entonces no hay por qué abocar a indicarle al usuario o al propietario tener que realizar estos aspectos. ¿Ok? Los planos el informe técnico del formulario registral deben ser firmados seguidos por elificador el titular registral o propietario para ser certificadas por el notario. ¿Ok? Entonces posteriormente ya entrando a la ley treinta ocho treinta fue ya desestimado la presentación del certificado de parámetros urbanísticos. Entonces es ahora que el profesional verificador miren era el único documento que todo verificador debía eh obtener de la municipalidad y si ese certificado no estaba en el expediente para la regularización de edificaciones no se podía inscribir. ¿Ok? Entonces era un documento bastante vital para la prestación y casi muchos a veces adjuntaban una copia no adjuntaban el original otros eh no lo presentaban tenían que realizar el trámite para obtener el certificado etcétera. Había unas situaciones en las cuales este certificado muchas veces el expediente estaba todo bien y solamente faltaba el certificado ¿no? Entonces ahí esas situaciones en el momento que se dieron en el registro para luego ya a través de esta modificación ya se desestime la presentación entonces al desestimarse la presentación del certificado de parámetros ahora es el verificador quien va a realizar una declaración jurada miren una declaración jurada donde él indique si cumple o no con los parámetros miren entonces prácticamente eh el verificador hoy en día de todas maneras tendría que hacer un trámite previamente para obtener el certificado y por ahí determinar en esos aspectos la normatividad urbanística si cumple o no los parámetros bonitos ok estos requisitos que están viendo en pantalla son con respecto a los requisitos para la inscripción de la declaratoria de fábrica mediante la ley 27.157 y que ha sido modificado por la ley 38.30 para construcciones finalizadas hasta el 31 de diciembre del año 2016 ok eh previamente vamos a ver la directiva ya vamos a ver la directiva bien indican que si pueden ver en pantalla bien siempre de repente voy a estar mencionando ya si se puede ver en pantalla lo que estoy proyectando puede ser un archivo autobús arquitecto arquitecto no sé si me escuchan disculpen si es que le interfiero yo quería tal vez este preguntarle sobre yo tengo un caso yo soy agrónomo y soy verificador común este con respecto a eso lo que usted está mencionando a edificaciones regularizaciones yo tengo un caso en el sentido de que se presentó un usuario que tiene una propiedad más o menos que le han adjudicado en en el en el año no recuerdo que creo que el el 2009 no recuerdo bien entonces el tema es que el el usuario nos pide para hacer una subdivisión o sea al el área más o menos es no o la la propiedad de 189 hectáreas y le hacemos el trabajo de campo para presentarle a la sunar y la sunar devuelve diciéndonos de que esa propiedad no ha sido registrada y que se tiene que registrar la propiedad o sea este el lote original y pero cuando hicimos el trabajo de campo ese lote no tiene 189 hectáreas tiene 242 hectáreas y en ese sentido este la sunar nos ha rechazado que no puede directamente inscribirle cuál sería el proceso para inscripción de ese terreno ya ok bien eh a ver sobre la consulta miren eh los aspectos de terrenos rurales ya que de repente eh lo vamos a ver eh cuando toquemos los aspectos del desarrollo del verificador catastral donde están más enmarcados existe la nueva ley 311.4.5 eh la ley de saneamiento físico de periodos rurales que está eh dado por los gobiernos regionales quien es desarrollado por los gobiernos regionales ¿no? Si encontramos un predio rural ¿no? que ya como indica eh quieren hacer una subdivisión que en realidad no es el término no es una subdivisión porque son 189 hectáreas y después se encuentra 242 hectáreas se encuentra más terreno de lo que de repente han determinado en algún documento eso se denomina independización de periodos rural ¿ok? Entonces pero para llegar a independizar digamos los 189 o los 242 eh hectáreas previamente usted tendría que realizar una búsqueda catastral ¿no? una búsqueda catastral que determine que sus límites no estén eh en superposición o tengan problemas de conindancias con alguna otra propiedad ahí lo que usted tiene que aplicar es la ley 311 4.5 que eso lo vemos en el en el tema ya eh del verificador catastral para poder inscribir la propiedad y que y que determinan ahí diferentes artículos para cuando eh la inmatriculación se encuentra de repente en una zona catastrada o una zona no catastrada y que hoy en día se piden requisitos requisitos en las cuales eh tengas que comprar obtener puntos geodésicos del IGN establecer un levantamiento real de la propiedad eh tener los documentos claros ¿no? si te han adjudicado en el documento y me adjudicaron un documento tal documento legal que te determine pues cuánto es lo que en realidad tiene entonces el acceso al registro de los precios rurales se da por el camino del gobierno regional a través de la ley trescientos once cuatro cinco entonces lo que tendrías que hacer primero es eh verificar la parte real de la propiedad hacer tu búsqueda catastral así nada más no puedes hacer el levantamiento y decir bueno ahí está mi escritura y inscríbelo ¿no? no hay todo un procedimiento que tienes que hacerlo bajo esta ley trescientos once cuatro cinco una vez que inscribas la propiedad rural bajo esos términos tendrás que desarrollar ya los aspectos de independización ¿ok? independización de periodos rurales eh a través de la ley trescientos once cuatro cinco que también está integrada dentro del eh saneamiento físico de periodos rurales ¿ok? entonces así vas a tener que ir tocando etapas no solamente vas a tener que inmatricular sino también en el momento vas a tener que independizar y si lees la ley trescientos once cuatro cinco y te vas a dar cuenta de los requisitos que hoy en día eh se determina bajo las funciones del verificador catastral ahí no eh puede ingresar a tallar las funciones del verificador común sino del verificador catastral ¿ok? entonces no nos adelantemos a a lo que más adelante vamos a tener que tratar en el verificador catastral y continuamos con las funciones del verificador común ¿ok? sin embargo te he dado ya el alcance como para que tengas una idea eh qué es lo que vas a tener que desarrollar en esas etapas ¿ok? bien eh en el chat nos dice Tomás o Tomás disculpe tocaremos sobre peor errores si en el momento lo vamos a tocar en el aspecto del verificador catastral ¿ok? para tener ya el alcance de lo que se maneja en estos aspectos Artur eh cuando menciona verificador se refiere tanto al común como al catastral por ejemplo en la firma del informe técnico cualquiera de los dos puede firmar ese ya no aquí estamos hablando en esta etapa del verificador común ¿ya? y las funciones del verificador común son respecto a la firma del expediente regularización de edificaciones informales en ningún momento he mencionado que lo tenga que firmar el verificador catastral porque no está dentro de su función ¿ok? entonces verificador común tiene sus funciones tiene el aspecto de la ley 27157 y la ley 3830 y para eso está digamos determinado que este profesional siendo verificador común pueda firmar estos documentos en cambio el verificador catastral no lo puede realizar porque no está dentro de su función el verificador común tiene otras funciones y tiene otras digamos determinaciones bajo la ley en este caso como le he indicado en la anterior participante en la ley en toda la ley si ustedes bajan la ley 31145 su procedimiento va a encontrar que todo está bajo el mando del verificador catastral fíjense ¿no? y ahí no van a encontrar por ningún lado al verificador común miren cómo cambian las funciones entonces es de acuerdo a las funciones entonces siempre estoy mencionando verificador común ¿ya? ahora no se puede decir simplemente no lo tiene que realizar un verificador ¿ya? porque si ustedes me dicen y ahí hablamos de actos si ustedes me dicen arquitecto si yo quiero realizar la inscripción de un código único catastral lo puede realizar el común o el catastral no vamos a la ley 28294 no eso lo tiene que realizar el catastral verificador catastral arquitecto si yo quiero realizar la inscripción de una subdivisión de preurbano lo tiene que realizar el común o el catastral no el común porque no está dentro de las funciones del catastral fíjense y así entonces así se van a ir ameritando las funciones de cada verificador común y también catastral en el momento en el desarrollo de sus funciones cuando ustedes lleguen ya de antemano ustedes ya son profesionales arquitectos ingenieros civiles agrónomos agrícolas forestales geógrafos etcétera dentro de Google en Ingeniería ya tienen su firma como profesional ¿no? tienen su CAP y tienen su CIP perfecto miren hasta ahí ustedes tienen un sello como profesional y en el momento van a tener que realizar un sello con modificadores comunes y van a tener un código código alfanumérico como verificador común y desarrollarán sus funciones como verificador común con ese sello luego pasarán a postular de repente como verificadores catastrales y tendrán que tener un sello como verificador catastral con su código alfanumérico que lo supone su NAR y realizarán sus funciones como verificadores catastrales con ese sello entonces van a tener en algún momento tres sellos ¿no? como profesionales arquitectos ingenieros como verificadores comunes y como verificadores catastrales y cuando tengan una labor que realizar ante un usuario ante una institución ante una empresa le diga bueno señor arquitecto señor ingeniero perfecto hasta ahí eres arquitecto ingeniero quiero realizar la inscripción o quiero realizar una independización de un predio de una comunidad campesina ¿de quién es la función? ¿del verificador común o del catastral? del catastral ¿no? entonces y usted es verificador común o verificador catastral ah no yo tengo los dos rangos perfecto entonces utilizarás pues tu sello como verificador y tus funciones como verificador de antemano les digo que en algún momento van a tener que pasar por este proceso ¿ok? bien entonces Víctor señala mi asistencia bien buenas noches Víctor Arthur nos dice entonces tenemos que leer estas leyes para diferenciar las funciones de comunidad catastral ¿cuáles serán arquitectos? ya les voy a ir conforme vayamos desarrollando este diplomado del verificador común y verificador catastral y que estamos primero en la etapa de los verificadores comunes las diferentes normativas directivas que vamos a desarrollar en este caso les había les había ya empezado a dictaminar la semana pasada la ley 27157 es una de las leyes ley 3830 donde ahí la participación del verificador común es total ahí no vas a encontrar y que lo tiene que realizar el verificador no el verificador común cuando toquemos el verificador catastral lo enmarca dentro de la ley 28294 la ley 31145 decreto supremo etcétera que lo vamos a ver en su momento para no adelantar ¿ok? entonces esta directiva que ustedes también den pantalla es una de las directivas muy importantes en el sentido de que ustedes cuando ya ejercen sus funciones como verificadores ojo tanto comunes y también catastrales van a desarrollar esta directiva por ejemplo la DI004 2020 que regula la emisión de informes técnicos en procedimientos de inscripción luego dictamina también o regula los servicios de publicidad que se refiere a las búsquedas catastrales y también regula los procedimientos administrativos registrales respecto a lo que significa las duplicidades registrales ¿ok? entonces de esta manera esta directiva es una de las más mencionadas en las diferentes observaciones que está dando vida acá siempre me comunican arquitectos me observaron ¿no? y simplemente le dicen bueno de acuerdo a la directiva tal no cumple tal se acabó ¿no? y a veces no te detalla simplemente te dice no cumple con la directiva así nada más ¿no? así es imagínense muchas veces la calificación del profesional del área de catastro de la SUNAR ¿ok? entonces esto el profesional de catastro de todas las oficinas registrales a nivel nacional lo tienen netamente al día ¿no? o sea no no puedes escapar de alguna observación si no tienes en cuenta este directivo ¿ya? y siempre a todos los profesionales que recién van a incorporarse a los al índice de verificadores comunes sobre todo comunes tienen que estudiar bien esta directiva ¿no? entonces ya en el transcurso de sus labores como verificadores ya en el momento cuando lleguen a ser verificadores catastrales pues esta directiva lo tienen que saber al derecho ¿no? respecto a los requisitos específicos técnicos que ustedes puedan determinar esta directiva enmarca que está tres grandes grupos como les había indicado los procedimientos de la emisión de informes técnicos en registros públicos todo expediente que tenga que ver con un acto registral va a emitir un informe técnico el área de catástrofe para determinar si el predio está despasado si el predio está en superposición si el predio forma parte del predio de mayor extensión si el predio forma parte de manera parcial sobre el predio que vas a inscribir si el predio no se encuentra rotado si el predio no se encuentra despasado si el predio se encuentra en una zona arqueológica si el predio se encuentra de repente respecto a propiedades del estado de repente se encuentra formando parte de propiedades del estado etcétera todos los dictámenes que realice el profesional del área de catástrofe va a emitir informes técnicos de catástrofe para los procedimientos de inscripción esos informes técnicos de catástrofe que son vitales para el registrador porque el registrador necesita una opinión técnica y esa opinión técnica es prácticamente el 50% de la aprobación de ese expediente ¿no? entonces el otro 50% pues será la evaluación en términos legales por parte del registrador y ahí viene la inscripción ¿ok? entonces catástrofe tiene que dar su o emitir su informe técnico para dar la conformidad o de repente dar las observaciones necesarias para que el usuario pueda de repente levantar las observaciones fundamentarlas apelarlas etcétera en diferentes situaciones los servicios de publicidad uno de los servicios que está generando muy aparte de las ganancias a la SUNAR también está generando mayor cantidad de carga laboral a registros públicos no se ha visto ¿no? mucho antes antes casi nadie se hacía búsquedas catastrales ¿no? ¿qué son búsquedas catastrales? las búsquedas catastrales son los servicios de publicidad en la cual estos actos no se inscriben en el registro no es un proceso de inscripción sino es un proceso de diagnóstico para cuando ustedes necesitan saber ese predio se encuentra inscrito si el predio que ustedes han medido han levantado sea urbano o rural se encuentra formando parte de repente de una comunidad de repente de una urbanización de una asociación etcétera ¿no? es preguntarle al registro evidentemente ¿qué me vas a decir sobre ese predio? ¿se encuentra superpuesto? ¿no se encuentra superpuesto? ¿se encuentra inscrito? ¿no se encuentra inscrito? etcétera miren así funcionan los servicios de publicidad y al no inscribirse este certificado que a ti te otorga que lo vamos a ver en algún momento puede cambiar en el tiempo ¿no? a ti te pueden decir de repente el día de mañana haces una bujeda catastral de un periodo urbano y el día de mañana bueno hay un término de tiempo lo vamos a ver acá en la directiva o sea te responden a los 15 días te dicen mira el predio que tú estás buscando no se encuentra inscrito ¿no? así de simple o sea esperas tus 15 días de acuerdo a la directiva y no te dicen no se encuentra inscrito perfecto ¿no? hasta ahí tú dices como no se encuentra inscrito pues procederé a realizar una inmatriculación o de repente evidentemente una prescripción ¿qué estás haciendo ahí? estás sacando conclusión ¿no? ahí yo podría decir bueno estoy sacando mis conclusiones técnicas para proceder a realizar el saneamiento físico legal de esta propiedad perfecto ¿pero qué pasa si por ejemplo realizas tu proceso ¿no? para esta inmatriculación o esta evidente prescripción y de repente a los dos meses pasa el tiempo y realizas otra búsqueda catastral del mismo predio y resulta que sobre ese predio ya hay una partida registral miren evidentemente cambió ¿no? alguien por ahí se adelantó a inscribir o de repente fue la municipalidad de repente fue el gobierno regional de repente fue un tercero un particular mira todo puede cambiar y esos cambios que yo les estoy especificando ¿dónde se van a connotar? en la base gráfica registral ¿ok? que también lo vamos a ver respecto a estos términos de repente para los nuevos profesionales que van a incorporarse en el índice de verificadores va a ser algo nuevo conocer los términos de la base gráfica registral ¿ok? y los procedimientos administrativos registrales referentes a las duplicidades registrales ¿cómo es que se desarrollan? ¿cómo es que se puede de repente dar un inicio o un procedimiento de cierre de partida más antiguo de repente por término de superposición por término de duplicidad que se generan a través de los informes técnicos de catálogo ¿ok? bien entonces esos términos que yo les voy indicando van a van a ser algo bastante usual cuando ustedes ya comiencen a desarrollar sus funciones como verificadores hay definiciones y términos que aparecen aquí en pantalla respecto a lo que significa determinar determinar que es una oficina de catástro ¿no? y las oficinas de catástro por ser catástro ellos no realizan funciones para desarrollar catástro las únicas digamos instituciones que podrían desarrollar catástro son las entidades que generan catástro en este caso las municipalidades ¿ok? entonces no hay términos en las cuales yo pueda decir mañana voy a presentar un expediente y el profesional de catástro de la SUNAR pues va a salir con ese expediente ¿ok? muchas veces eso el usuario lo piensa ya está esperando está esperando que llegue el profesional de catástro de la SUNAR ¿no? y tenemos que tener en cuenta que los verificadores debemos explicar o dar las explicaciones necesarias a los usuarios porque muchas veces no lo saben muchas veces estuve esperando que llegaran de la SUNAR para que verifique mi vivienda ¿no? muchas veces te dicen así y no es lo correcto entonces ningún profesional de catástro va a llegar a una vivienda con los planos a verificar a poder desarrollar estos aspectos no hay ¿no? entonces la oficina de catástro netamente se responsabiliza por emitir informes técnicos en base a los expedientes que van a llegar los 365 días del año para poder establecer todas las inscripciones en el momento tanto de los precios urbanos como de los precios rurales pero ellos ¿qué necesitan para poder decir ya he calificado este expediente técnico ¿no? porque ustedes pensarán bueno van a calificarlo van a calificar requisitos ¿no? así como lo hacen en la municipalidad o alguna otra institución lógicamente requisitos requisitos que están netamente determinados de manera técnica en esta directiva y que también están en el reglamento de registro de predios ahí aparecen todos los requisitos que tienen que presentar tal certificado que están que están firmados etcétera pero en esta directiva se menciona cómo es que debas tú presentar esa documentación técnica fíjate directivas que no lo decían anteriormente en otros digamos tiempos ¿ok? entonces acá te enseñan y te dicen mira si vas a presentar un predio urbano pues tendrías que realizar estos aspectos técnicos colocar área medidas vértices el norte magnético el cuadro de coordenadas el entorno las colindancias los nombres de las calles etcétera se dicen todo y que ese todo si tú no lo colocas pues vas a ser observado así de simple ¿no? entonces ellos califican requisitos de reglamento de inscripción de predio revisan si estás cumpliendo esta directiva y si no cumples pues te señalarán imagínate y también una de esas herramientas en las que ellos no podrían ya dictaminar mejor dicho si está conforme el expediente técnico o no está conforme es la utilización de la base gráfica registrada ¿ok? entonces la base gráfica registral que está en el 4.2 de esta directiva señala netamente los aspectos de las cuales ellos van a utilizar un software porque es un software y que a través de ese software se almacenan todos los predios que se van constituyendo día a día en el registro ¿ok? no puedo yo señalarles cómo es la base gráfica de los públicos porque es una información propia de la institución ¿no? entonces no es posible tomar una fotografía ni mostrarle ni nada por el estilo pero sí les voy a dar unos alcances respecto a lo que se trata una base gráfica registral entonces a partir de esa información y que netamente la maneja solamente el área de catastro ellos no solamente eh condicionan los predios que se van inscribiendo ustedes saben que todo predio siempre sufre modificaciones si hoy día tienes un predio de 200 metros cuadrados pues el día de mañana de repente tendrás dos predios de 100 metros cuadrados cada uno ¿ok? entonces eh de repente como dijo el anterior este el anterior participante pues tengo un predio rural de tantas hectáreas pues lo quieren subdividir y el término no es subdividir sino es independizar ¿no? entonces vamos a ver esos términos oye ¿es subdivisión o es independización? término urbano subdividión término rural independización entonces pero en esos términos ¿no? eh el el área de catastro la información que va recabando en su base gráfica registral es prácticamente la actualización de todos los días mañana de repente ingresa un expediente de habilitación urbana sobre una unidad catastral ¿no? y ustedes saben cómo es un proceso de habilitación urbana bajo los términos de la ley 29-090 entonces necesariamente para hacer una habilitación urbana el periodo tiene que estar inscrito como rural y estando inscrito como rural tiene que tener un término de área que puede ser 2, 3, 4, 10 hectáreas y que mañana más tarde esas 10 hectáreas de repente se conviertan en 300 o 400 lotes ¿y qué va a suceder en el registro? lo que era un solo predio de 10 hectáreas fíjense ahora se han convertido en 300 o 400 lotes para ser inscritos en el registro de predios o sea 400 polígonos van a ser incorporados en la base gráfica registral se van a crear 400 partidas registradas fíjense todo eso va enmarcando la base gráfica registral entonces no podemos decir que solamente la base gráfica va a recibir predios que se van a inscribir que se van a inscribir no sino también se van a modificar muchas veces se subdividen muchas veces se acumulan muchas veces se rectifican porque también hay términos de rectificaciones rectificaciones de áreas rectificaciones de medidas perimétricas dentro de los predios de naturaleza urbana y naturaleza rural bien la cartografía la cartografía es uno de los aspectos en las cuales ustedes como futuros verificadores o para los que ya son verificadores de repente ya han determinado en algún momento el uso de su cartografía ¿no? ¿y qué cartografía voy a utilizar? ¿no? ¿de aquí en una semana? ¿de aquí en un mes? ¿y ya comience ya hacer mis procedimientos ¿no? porque no solamente te vas a dedicar pues a regularizar pues edificaciones ¿no? y bueno como dijo el arquitecto regularización de edificación este será el levantamiento de la propiedad pues a eso me voy a dedicar ¿no? también hay otros actos registrales y que necesitas cartografía entonces la pregunta sería para los participantes hay treinta y cinco participantes en sal y me dan su opinión ¿qué cartografía ustedes utilizarían para los procedimientos técnicos tanto a nivel urbano a nivel rural ¿no? me lo pueden indicar a través del chat no hay problema a ver utilizo ¿cuál es la más fiable para ustedes en cartografía? municipalidad cupo prisionario ministerio no sé a ver opiniones a través del chat un poco para conocer de qué manera estamos conllevando con lo que en el momento vamos a desarrollar como procedimientos técnicos para el registro de precios ¿ok? cartografía a ver en el chat opiniones acerca de cuál es la cartografía más viable o cuál es la cartografía que yo debería utilizar y dónde la podría encontrar más que todo a ver a través del chat bien a ver nos dice Silvia Instituto Catastral de Lima Urbana bien Artur base gráfica del gobierno regional ya me imagino si utilizamos la base gráfica del gobierno regional te refieres a los predios rurales pero en los predios urbanos Silvia Geoyacta Rural Geoyacta y Rural son plataformas virtuales ¿ya? y que si bien es cierto podemos conocer mucho de los aspectos que nos pueden delimitar cuál es la partida registral por ahí donde está la ubicación etcétera bien es digamos una de las herramientas que siempre lo verificador estamos utilizando como plataformas virtuales porque son de visualización pero no podemos obtener cartografía del Geoyacta ni tampoco del SICAR podemos bajar esa información porque solamente de visualización Artur nos dice Cofopri ¿no? que de repente es inclinados a los predios urbanos Antonio cartas cartográficas ¿ok? Roque cartografía Dizafilpa bueno no le entiendo ese término Artur SICAR Minagri en la plataforma netamente como lo había indicado también Geoyacta Loaiza Cofopri Jimmy Cofopri Santos Carranza Base Gráfica de Cofopri SICAR plataformas ojo plataformas virtuales no podemos obtener netamente cartografía o bajarlo Manuel con la base gráfica de gobierno regional que imagino es la parte de los predios rurales Víctor sobre su pregunta si bien es cierto ZUNAR no es un ente general de catástro lo más recomendable para el saneamiento de la base ZUNAR por registros públicos bien miren se dice que miren para esos términos de lo que nos dice Víctor como nos indica en el chat no es un ente que genera catástro actualiza y tiene digamos en todo su archivo registral y también lo tiene en su base gráfica registral ya todos los predios inscritos con coordenadas con ubicaciones etcétera y que hoy hoy día existe el servicio de venta de base gráfica registral ¿no? de repente para algunos es nuevo para algunos ya lo conocen de repente ya hasta han comprado bases gráficas pero sí existe el servicio de venta de base gráfica registral y claro como dice Víctor lo más recomendable sería obtener pues la base gráfica de registros públicos pero ojo hay que tener en cuenta un detalle y cuando hablamos de cartografía ojo no es igual al decir voy a de cartografía de cartografía